El Consejo Regulador logra algunos días más tarde de lo previsto aprobar los presupuestos de los gastos para el año 2024 con un recorte del 5%. Dicen que es una partida ambiciosa acorde a las apuestas del sector. Desde este organismo ya trabajan en dos proyectos muy importantes y confían al 100% en la capacidad de sus profesionales para desempeñar todas las labores que requiera el sector. Somos los presupuestos de los gastos, acorde con las apuestas del sector, promocionar la marca de Rioja y mejorar, si es dentro de lo que cabe, la calidad de nuestros vinos son las dos grandes estrategias. Buenas tardes. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha pedido amparo al defensor del pueblo para acceder a los informes que justifiquen la derivación de servicios sanitarios públicos a centros privados de la Rioja. Así lo han denunciado esta mañana en una convocatoria en la que han presentado este cuadro con imágenes caricaturizadas del presidente riojano y del equipo de salud bajo la leyenda piratas de lo público a modo de sátira por lo que dicen están haciendo con la sanidad pública. Hemos solicitado del gobierno información que tiene que tenerla puesta en marcha y que si no está incumpliendo la propia ley de salud porque se alude a que para tomar una decisión que permita llevar a un centro privado cualquier servicio sanitario es necesario que haya unos informes previos que justifiquen de manera fehaciente que esos servicios no se pueden prestar en el ámbito sanitario público. Y los grupos municipales socialista y partido riojano han hecho balance de la gestión del alcalde de Logroño en los siete meses que lleva al frente del ayuntamiento. El regionalista Rubén Antoñanza se acusa a Conrado Escobar de hacerse fotos pero no de tomar decisiones de calado para la ciudad. Por su parte el portavoz socialista Pablo Hermosa de Mendoza habla de una inacción y parálisis que pone en riesgo el 40% de los fondos europeos en algunos proyectos como las reformas de la calle Sagasta y de las 100 tiendas. El alcalde ha respondido que cuenta con la confianza de los logroñeses para seguir mejorando la ciudad. Esos siete meses de retraso van a implicar tener que hacer las cosas de manera muy rápida, apresurada y ya reconociendo en cierta medida que el 40% de los fondos de algunas convocatorias se van a perder. Yo lo que sí que sé es que tenemos la confianza de muchos logroñeses para ir mejorando la ciudad y ese es mi empeño. El elevado precio de la vivienda frena la emancipación de los jóvenes españoles. En La Rioja tan solo el 14,8% de los menores de 30 años está emancipado, lo que se traduce en uno de cada siete. El bajo nivel de renta y el encarecimiento del mercado de la vivienda son los principales factores. Olga Itarte. Efectivamente, tan solo el 14% de los jóvenes riojanos pudo emanciparse durante el primer semestre del año pasado. Una cifra que se debe a la precariedad laboral, al bajo nivel de renta de los jóvenes riojanos menores de 30 años y al elevado nivel de precios del mercado de la vivienda. Los datos, por supuesto, que son de Molero, de que si no hay vida laboral no tenemos emancipación, no tenemos una vida social y a ver qué joven, hoy en día y siempre, no se quiere emancipar de su casa. Es una expectativa que todos tenemos y cuanto antes mejor. Y un año más, La Rioja viajará hasta Fitur. Tendrá lugar en Madrid el 24 al 28 de enero con el objetivo de atraer turistas en nuestra comunidad. Un escaparate nacional que en esta edición contará con un nuevo stand de 500 metros cuadrados que estará formado por diferentes lienzos artísticos que mostrarán la riqueza del territorio a través de los artistas Carlos López y Larry Carlin. Va a tener lugar en un stand de 500 metros cuadrados que está compuesto y está concebido como una galería de arte, ya la estáis viendo en las imágenes, en la que numerosos lienzos de gran tamaño van a ofrecer una visión integral de la región destacando nuestros pilares turísticos, la no gastronomía, la naturaleza y la cultura. Al final este stand va a ir construyéndose, digamos, durante los días de la feria, ¿no? Y el restaurante Sopita se cuela en Madrid Fusión para concursar en la segunda edición del certamen de pinchos y tapas. Los hermanos en Izabal al mando de los fogones apuestan por un plato muy riojano compuesto por acelga y cordero chamarito, un delicioso bocado que competirá por hacerse con un buen puesto en la feria madrileña. Y en Deportes Rubén, empezamos con Balomano. Así es la noticia. Silvia, buenas tardes. Ha estado en el Balomano dentro del 40 por 20 porque el capitán del ciudad de Logroño, Eduardo Cadarzo, abandonará la entidad frangivina en verano rumbo a Chartres de la primera división francesa. El central ha firmado contrato para las dos próximas temporadas, es decir, hasta 2026 y se marcha de la capital riojana después de 10 temporadas en el club. La Liga Sobal y el ciudad de Logroño perderá así otro de sus talentos nacionales el próximo verano en favor de la Star League francesa. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública ha pedido amparo al defensor del pueblo para acceder a los informes que justifiquen la derivación de servicios sanitarios públicos a centros privados de La Rioja. Así lo ha denunciado esta mañana en una convocatoria en la que han presentado un cuadro con imágenes caricaturizadas del presidente riojano y del equipo de salud a modo de reivindicación por la privatización de los servicios que, asegura su portavoz, está llevando a cabo el gobierno de Capellán. Con este cuadro en el que se caracteriza como piratas al presidente del gobierno y al equipo de salud se han concentrado esta mañana la Plataforma por la Sanidad para denunciar la falta de transparencia del equipo de gobierno. Hemos solicitado del gobierno información que tiene que tenerla puesta en marcha y que si no está incumpliendo la propia ley de salud porque se alude a que para tomar una decisión que permita llevar a un centro privado cualquier servicio sanitario es necesario que haya unos informes previos que justifiquen de manera fehaciente que esos servicios no se pueden prestar en el ámbito sanitario público. Ante la falta de respuesta han dado un paso pidiendo amparo al defensor del pueblo. Y como no se ha hecho pues finalmente hemos tenido que recurrir en amparo al defensor del pueblo para decirle que intervenga en este caso e incluso nos aconseje o nos diga si es posible. En el caso de que a él tampoco le hagan caso tendríamos que recurrir a los tribunales ordinarios. Además denuncian la falta de consenso para tomar decisiones que afectan a la salud de todos los riojanos. Tienen en nombre de la plataforma un llamamiento al consenso para que las cosas que tengan que perdurar sean consensuadas con los grupos parlamentarios, con la sociedad, con los profesionales sanitarios en este caso. Y claro, anunciar medidas de altos vuelos como puede ser este, aunque se haya reculado, Hospital San Pedro II, pues es necesario hablarlo y consensuarlo. Y reivindican también la deficiente atención, dicen que se ofrece en la carpa por la problemática con los profesionales sanitarios extracomunitarios. La Luz ofrece una nueva oportunidad para vacunar sin cita previa contra la gripe a los niños de entre seis meses y cuatro años. Será el próximo sábado de 10 a 1 en el CIVIR. Se trata de una de las medidas previstas por el plan de contingencia puesto en marcha por el gobierno regional ante el incremento de las infecciones respiratorias. Y entre los asuntos aprobados por la Junta Local, un Canon de algo más de 18 millones y medio de euros para el pago de Canon por la gestión de los servicios de limpieza y recogida de residuos sólidos. También algo más de dos millones para ayudas de emergencia y la finalización de la construcción de nuevas viviendas y urbanizaciones en Portillejo II, en el entorno del Parque de San Miguel, donde se ha creado la necesidad de nombrar las calles nuevas que están surgiendo de estas urbanizaciones. El paseo va a ser Paseo Carlos Fernández Casado. Así queremos, en este caso, honrar al ingeniero Logroñés, que fue uno de los precursores y desarrolladores de la técnica del hormigón pretensado. Pasando con ese paseo, una de las calles a las que se le va a dar nombre también es a la calle Ovi de Francisco. Otra de las calles se va a denominar Estrella Sacristán. Están haciendo honor, en este caso, como decimos, a esta pianista y docente. Logroño sigue dando pasos hacia la sostenibilidad urbanística y el alcalde ha visitado las obras del nuevo parque que habrá en la intersección entre Vara de Rey con Duques de Najera y que contará con iluminación LED, un mayor aprovechamiento hídrico, porque el riego se va a realizar mediante goteo y también aportará más arbolado a la ciudad. Un proyecto que cuenta con una financiación de 350.000 euros y que se abrirá antes del próximo mes de abril. Tiene que ser antes de abril, cuando esté esto acabado. A lo largo de esta legislatura vamos a tener 300.000 metros cuadrados nuevos de zona verde. Estos son apenas 4.000, pero son 4.000 metros evidentemente muy significativos. Dar continuidad a las trazas que vienen desde el parque de la estación y resolver unas sendas peatonales que resuelven todos los accesos a todos los edificios y al parque y a la propia estación. No dejamos Logroño porque los grupos municipales, Socialista y Partido de Riojano han hecho balance de la gestión del alcalde de Logroño en los siete meses que lleva al frente del ayuntamiento. El regionalista Rubén Antoñanzas acusa a Conrado Escobar de hacerse fotos, pero no de tomar decisiones de calado para la ciudad. Por su parte, el portavoz socialista Pablo Hermoso de Mendoza ha hablado de una inacción y de parálisis que ponen en riesgo el 40% de los fondos europeos en algunos proyectos, como las reformas de la calle Sagasta y de las 100 tiendas. El grupo municipal socialista considera los siete meses de Conrado Escobar como alcalde... Siete meses perdidos. Porque siete meses después el alcalde tiene que aceptar la mayor parte de los planteamientos, ha dicho, que hizo el equipo de gobierno anterior en proyectos como la calle Sagasta o Duquesa de la Victoria, para no perder los fondos europeos. Han tenido que asumir en buena parte los proyectos que dejó hecho el Partido Socialista, haciendo algunos cambios cosméticos que empeoran, en nuestro juicio, los proyectos, sin ningún tipo de participación ciudadana. Aún así aseguran que fondos se van a perder como va a ocurrir con la reforma de las 100 tiendas. Esos siete meses de retraso van a implicar tener que hacer las cosas de manera muy rápida, apresurada y todavía, y ya reconociendo en cierta medida, que el 40% de los fondos de algunas convocatorias se pueden o se van a perder. En la misma línea se ha pronunciado el Partido Riojano, quien acusa al alcalde de ser el rey de la propaganda. La verdad que estos siete meses de muchas fotos puede haber cierta sensación de gran actividad, pero la realidad es que tenemos un equipo de gobierno que apenas está trabajando por esta ciudad. Ayer mismo estuvimos en la Comisión de Urbanismo, que había un único punto en el orden del día que era informarnos de que han decidido que va a haber un paseo dedicado a la Policía Nacional. En este sentido, Antoñanzas ha denunciado nuevas irregularidades en contratos que afectan a la Concejalía de Promoción de la Ciudad. Tres de ellos, asegura, se han hecho de forma verbal y otro con un fraccionamiento irregular. Contratos que afectan al CCR, la Iniciativa de Dinamización Comercial Cuco y el Congreso de Cocina Inclusiva. Nos causa muchísimas sorpresas la forma de contratar. Entendemos que eso también causa un perjuicio porque el hecho de poder licitarlo busca el que haya más concurrencia, el que haya más posibilidades de que entre más ofertas. Denuncias que se suman a la que ya se realizó también por contratación irregular de los conciertos La Pegatina y Los Porretas en San Mateo. Unas acusaciones a las que ha respondido el alcalde Conrado Escobar. Dice limitarse a hacer todo lo posible para ofrecerle un resultado satisfactorio a los legroñeses y dice que no va a detenerse en valorar las acusaciones de partidos de la oposición. Es paradójico que el Partido Socialista se pronuncie en estos términos. Desde el minuto uno voy a procurar que con los instrumentos que tengo al alcance, tratando de aprovechar al máximo los recursos del ayuntamiento, que son todos, tratando de aprovechar los recursos y la financiación europea, pues que el resultado final sea satisfactorio para vecinos, para comerciantes y para la ciudad en general. Tenemos la confianza de muchos legroñeses para ir mejorando la ciudad. Y ese es mi empeño, no detenerme en las valoraciones que haga un partido que por lo que yo sé está en la oposición ahora. El consejero de Infraestructuras Daniel Oses ha visitado el Laboratorio de Obras Públicas y Edificaciones del Gobierno de Larijo para dar a conocer su labor, que consiste en controlar la realización de las obras, tanto públicas como externas, a lo largo de todas sus fases. En 2023 el laboratorio aumentó el número de ensayos realizados un 23%. En el año 2023 se han hecho un total de 736 ensayos, lo que supone un incremento del 23% respecto a 2022 y se trata de una labor fundamental, tanto en el estudio previo de los materiales, en la obra pública, en la obra también externa. De esa forma nos garantizamos un diseño adecuado y correcto para nuestros proyectos, una correcta ejecución y control de esa ejecución durante las obras y de esta forma nos garantizamos una larga vida útil para todas nuestras infraestructuras. Prisión para el hombre que agredió a dos mujeres en Calahorra, una de ellas su expareja. El detenido de 35 años se entregó ayer a la policía después de que el lunes agrediera con un objeto cortante a estas mujeres en una vivienda para posteriormente huir. El hombre tiene antecedentes por violencia machista. El Consejo Regulador ha logrado, algunos días más tarde de lo que preveía, aprobar los presupuestos de los gastos para el año 2024 con un recorte del 5%. Dicen que es una partida ambiciosa, acorde a las apuestas del sector. Desde este organismo ya trabajan en dos proyectos muy importantes y confían al 100% en la capacidad de sus profesionales para desempeñar todas las labores que requiera el sector. Estamos en una situación compleja del sector, todo el mundo ha apretado los dientes y ha tirado para adelante y creo que a esta casa le toca lo mismo, es decir, hay un presupuesto un 5% por debajo, pero seguramente los profesionales de esta casa trabajarán para que no haya merma ni en la promoción ni en la imagen de marca que tenemos que trasladar al exterior, ni tampoco en esa apuesta por la calidad que se basa ahora mismo en dos proyectos muy importantes que tiene el consejo. Uno es un panel de cata cada día más profesionalizado y cada día con más seguridad a la hora de tomar decisiones y una monitorización del viñedo por parte de la inteligencia artificial, de un proyecto de inteligencia artificial que está siendo muy satisfactorio. El elevado precio de la vivienda frena la emancipación de los jóvenes españoles. En La Rioja tan solo el 14% de los menores de 30 años está emancipado, lo que se traduce en uno de cada siete. El bajo nivel de la renta, el encarecimiento de la vivienda son los principales factores. Olga Itarte. Tan solo el 14% de los jóvenes riojanos pudo emanciparse durante el primer semestre del año pasado. Una cifra que se sitúa por debajo de la media nacional y que además sitúa en España a la cola de la Unión Europea. La raíz del problema se encuentra en la precariedad laboral, el bajo nivel de renta de los jóvenes riojanos menores de 30 años y el alto nivel de precios del mercado de la vivienda. A ver si conozco gente que lo tiene difícil porque los alquileres están desorbitados. Sí, porque prácticamente con una sola habitación ya te cuesta 600, 500 euros, bastante, sí. Por ejemplo, yo tengo 29 y yo vivo sola. Yo pienso que la verdad cuando tú naces con las ganas de liderar, de salir adelante, de conseguir tus propias cosas, la verdad es que nada es imposible. Pues estos datos ya vienen acarreándose de años atrás, sobre todo desde la crisis de COVID y entonces ya hemos vuelto a caer en picado. Si no hay vida laboral no tenemos emancipación, no tenemos una vida social y a ver qué joven hoy en día, bueno hoy en día y siempre, no se quiere emancipar de su casa, ¿no? Esa es una expectativa que todos tenemos y cuanto antes mejor. Los datos, por supuesto, que son de molero. Si las políticas juveniles, pues claro, evidentemente tienen que venir de los actores políticos. Para que saquen una bolsa de pisos de alquiler, que estén a mejor precio, pues evidentemente claro que va a ser una solución para que nosotros tengamos que invertir mucho menos de nuestro sueldo y lo podamos dedicar a otras cosas dentro de nuestra ciudad, de nuestra región y que la gente no quiera marcharse de la Rioja. La primera encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad y los estereotipos de género refleja que las mujeres dedican el doble de tiempo al cuidado de los hijos que los hombres. A pesar de ello, un 44% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora son ellos los discriminados. Un sentimiento que todavía se intensifica más en los menores de 25 años. La primera encuesta del CIS sobre la percepción de la igualdad en España ha reflejado que el 44,1% de los hombres está muy o bastante de acuerdo con que se ha llegado tan lejos en la promoción de la igualdad que ahora ellos son los discriminados. Un sentimiento con el que además comulgan el 32,5% de las mujeres. Bueno, yo creo que hay un clima un poco de hartazgo, ¿no? Sobre todo se ve cuando vas a los institutos a dar alguna charla de sensibilización que cuando se oye la palabra feminismo, se habla de violencia de género, a veces se sienten atacados. Bueno, yo creo que también hay que buscar los cauces y no hace falta utilizar la palabra feminismo. Estamos hablando de justicia social, estamos hablando de igualdad de derechos. La pérdida de privilegios de los hombres, según los expertos, es el principal motivo que genera este sentimiento. Evidentemente, claro, supone dejar ciertos privilegios que a lo largo de la historia los hombres han tenido, ¿no? Y eso pues cuesta. En la misma encuesta CIS que mencionabas se ve, ¿no?, cómo está relacionada con determinadas ideologías, pero el feminismo no es una ideología. Yo creo que es un error intentar vincularlo a partidos políticos. En La Rioja, mientras tanto, la sensación en la calle no es la misma que a nivel nacional. Tiene que haber igualdad para ambos lados, tanto para hombres como para mujeres. Pues, a mí me parece bien que tengan las mujeres los mismos derechos que los hombres. El feminismo, bueno. Yo creo que los hombres estamos un poco abandonados. Que no, que no, que no es verdad. Eso. Pues que las mujeres vamos ganando terreno y aún nos queda mucho por ganar. En jornales y en otras cosas. No, yo pienso que es que los hombres han confundido el feminismo. Una cosa es ser feminista y otra cosa es tú ser un caballero y cooperar con la sociedad. Un año más. La Rioja va a viajar hasta la Feria Internacional de Turismo AFITUR, que va a tener lugar en Madrid el 24 al 28 de enero con el objetivo de atraer turistas y mostrar la esencia de la comunidad. Este año el gobierno va a apostar por la tecnología y la sostenibilidad en el sector como motores de turismo de la región. Un escaparate nacional que en esta edición va a contar con un nuevo stand de 500 metros cuadrados que va a estar formado por diferentes lienzos artísticos que van a mostrar la riqueza del territorio a través de los artistas Carlos López y Larry. Va a tener lugar en un stand de 500 metros cuadrados que está compuesto y está concebido como una galería de arte, ya la estáis viendo en las imágenes, en la que numerosos lienzos de gran tamaño van a ofrecer una visión integral de la región destacando nuestros pilares turísticos, la gastronomía, la naturaleza y la cultura. El primer día que lleguemos nos lo vamos a encontrar ligeramente esbozado y después vamos a ver cómo nuestros pintores, Larry y Carlos, van a estar ahí dándole vida. El aviso naranja por riesgo importante de fuertes rachas de viento ha obligado a cerrar la estación de esquí de Valdezcaray durante el día de hoy. Ayer la estación abrió, aunque solo puso a disposición del público el 11% del terreno esquiable debido a la falta de nieve, a lo que esta mañana se ha sumado también esa previsión de rachas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. La Agencia Estatal de Meteorología provee para hoy temperaturas en ascenso con máximas de hasta 19 grados. El cielo estará con nubes pasando intervalos nubosos con precipitaciones débiles sobre todo en el ibérico occidental. La cota de nieve puede bajar a 1.800-2.000 metros y el viento va a soplar del suroeste con rachas fuertes o muy fuertes en la ibérica y del suroeste en el valle. Por su parte, las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso. Van a oscilar entre 10 y 19 grados en Calahorra, 9 y 16 en Aro y entre 10 y 17 en Logroño. Y el restaurante Sopita se cuela en Madrid Fusión para concursar en la segunda edición del certamen de pinchos y tapas. Los hermanos de Quizábala al mando de los Fuegones apuestan por un plato muy riojano compuesto por acelga y cordero chamarito. Un delicioso bocado que competirá para hacerse con un buen puesto en la feria madrileña. Producto de cercanía, kilómetro cero, como son las borrajitas de aquí de nuestra zona y lo que son los corderos chamaritos, que es una raza de corderos de nuestros montes, del Valle del Cidaco. Pues así nos vemos. Llega Yargüen la Parra con los deportes. Feliz tarde, hasta mañana. Buenas tardes. La noticia deportiva del día ha llegado esta mañana dentro del 40 por 20 en balonmano porque el capitán del Ciudad de Logroño, Edu Cadarso, abandonará la entidad frangivina en verano rumbo al Chartres de la Primera División Francesa. El central ha firmado contrato para las dos próximas temporadas, es decir, hasta el año 2026 y se marcha de la capital riojana después de 10 temporadas en el club. La Liga Sobal y el Ciudad de Logroño perderá así otro de sus talentos nacionales el próximo verano en favor de la Star League francesa. El mediano de la saga Cadarso en sus primeras declaraciones como jugador del conjunto francés ha dicho estar muy contento por esta nueva aventura, tener muchas ganas de afrontar este nuevo reto y descubrir una nueva liga. Y en Logroño la delegada del gobierno de la Rioja, Beatriz Array, se ha reunido esta misma mañana con la Fundación Deporte Sin Barreras en la que han participado algunos integrantes de la misma con el fin de acercar al máximo el deporte a todas aquellas personas que no puedan acceder con facilidad al mismo. Aunar ideas y ayudas para ello es la clave para que el deporte paralímpico riojano continúe llegando al panorama nacional e internacional como ya es el caso, por ejemplo, en natación o atletismo. Esto ha sido todo por el momento, regresa Pedro Bezanilla con la segunda edición de los informativos a partir de las 20.30 horas. Adiós.